He querido salir hasta lo último, he intentado, pero no he podido. Pero bueno, si la decisión es que mañana no voy a relatar, yo no tengo ningún problema, chicos. Está con otra voz, ¿no? Me dirán cuando vuelvo a relatar. Ah, y quisiera también si he sido suspendido para el programa. Ya me avisarán ustedes por cuánto tiempo, cuando regreso al programa y cuando regreso a las transmisiones. Buenas noches. Cuadro del Barcelona por el sector izquierdo, le empanta el centro, hay un camisazo, gol. ¡Gol! ¿Cuándo todavía no se ha cumplido? ¡Ay! ¿Cuándo todavía no se ha cumplido? ¡No, no, no! El resto de partidos es un podrio. ¿Cuándo todavía no se ha cumplido? ¡No, no! El rey Arturo, el chileno, solo dentro del aire de la cabeza. Y está mirando el teléfono, no te digo, no, por eso te digo, o sea...